Hasta aquí llegó lo tuyo mi amor, porque ahora si te voy a olvidar No derramo ni una lágrima más, a un querido llevo mi corazón Tus mentiras me han causado dolor, y no has hecho más que hacerme sufrir A tu lado nunca he sido feliz, y es por eso que ahora mismo me iré Y al andar otro camino hallaré, quien me haga olvidarme de ti Y al andar otro camino hallaré, quien me haga olvidarme de ti Hasta aquí llegó tu historia mi amor, este adiós será mi punto final Te prometo que ya no me verás, porque lejos de tu vida me voy Este amor ha sido pura ilusión, y pensar que con el alma te amé Como un niño el corazón te entregué, y hoy me pesa todo lo que te di No me queda ahora más que partir, y olvidarte en brazos de otro querer No me queda ahora más que partir, y olvidarte en brazos de otro querer Te prometo que ya no me verás, llorando ni una lágrima más Ey, yo te prometo corazón, te di mi vida y me pagaste con traición Te prometo que ya no me verás, llorando ni una lágrima más Oye mira tú fuiste mala, tú fuiste mala y traicionera ahora Yo no te quiero volver a ver en mi camino, no te quiero ver mujer Te prometo que ya no me verás, te prometo que ya no me verás, llorando ni una lágrima más Amor con amor se paga, pero fue una ilusión que vio mi corazón, ahora ya no queda nada Te prometo que ya no me verás, llorando ni una lágrima más Y llorarás, y llorarás, y llorarás cuando sepas que vengo de frente Hermes Man, yo más cantando con la irreverente Y llorarás Te prometo que ya no me verás, llorando ni una lágrima más ¡Dilo, Lourido! Oye, ¿quién viene ahora? Digo que, dígame para la bonita, ¿sabes? No, esa mujer era mala Mala me dijo al terminal Me destrozó el corazón Pero, oye hermano Sí La cosa sigue Sigue gozando, sigue gozando Te di mi vida, te di mi amor No lo valoraste, me pagaste con traición Me refugié en esta canción Con Hermes Man, yo may, llora que el trombón Amigo, nada más Amigo, nada más Te prometo que ya no me verás Te prometo que ya no me verás, llorando ni una lágrima más Ni una lágrima por ti lloraré, aunque me parta el alma Y ahora ya, yo no tengo jamás Te prometo que ya no me verás, llorando ni una lágrima más Me engañaste como un niño Yo no la quiero ver delante de mí No quiero nada, no quiero nada contigo Te prometo que ya no me verás, llorando ni una lágrima más Adiós, 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 te digo bye bye Te prometo que ya no me verás, llorando ni una lágrima más Te prometo que ya no me verás, llorando ni una lágrima más